Música Hola a todos chicos, un saludo gigante para todas y para todos Espero que estén ultra riquete contra bien chicos Les explico de nuevo, hay mucha gente que me preguntó ¿Por qué no habían seguido los directos ayer? Etcétera, etcétera, etcétera Les explico o no Ayer en la zona interior de Chile donde yo vivo Hubo un incendio de alta magnitud Se quemaron muchas hectáreas de bosque y cerros Cerros por donde pasaban líneas de comunicaciones O sea, cables de comunicaciones, torres de comunicaciones Por lo tanto, varias de las empresas que tienen señal de internet En esos cerros Y que afectan obviamente la zona donde yo vivo Se vieron afectadas Por ende, no tengo la velocidad óptima para ser directos en este momento No se puede, es imposible Lo intenté, hice pruebas de streaming de velocidad Y no, no se puede chicos Así que opto por lo siguiente Voy a hacer capítulos ya Hasta que solucionen eso Que yo creo que debería ser a mediados de semana Si ya por ahí, por el miércoles, jueves, está todo solucionado Obviamente volvemos a ser directos y todo bien Seguimos con la idea que teníamos Que era hacer raid junto Y hacer zona salvaje junto Así que chicos, tranquilos que eso se viene, sí o sí Pero por mientras que pasó esto Les pido que tengan paciencia Voy a hacer capítulos más cortos Porque ayer parece que al grabar en tanto espectro El codificador de audio se fue a la B Y se escuchaba malísimo Como al minuto 20 murió Así que eso voy a hacer Voy a hacer videos de 20, 25 minutos Y los voy a ir subiendo lo más rápido que pueda En una maratón, ya Eso lo vamos a hacer chiquillos Los quiero mucho Gracias por su apoyo A los fieles, a los que están ahí todavía A las fieles también que están ahí todavía Y vamos a seguir por ganar Que esta web está hermosa Eh, chicos, de verdad Estoy fascinado con el juego Estoy fascinado Ya Estas tipos, ¿qué me dijeron? Ya se me olvidó incluso Si queréis ir completando las entradas de la Pokédex Tendréis que visitar distintos lugares Para encontrar todas las especies Ok ¿Y la waifu qué dice? Así que un misterioso Pokémon en el bosque Oniria Oh, ya, vámonos de aquí Tenemos que ir a tomar por culete Por aquí no Bueno, me da por salir por esas puertas, güey No sé por qué ¿Por qué? No tengo idea Pero... Pichulain Qué lindo esto, güey Veamos, espérense No me acuerdo si fui para acá ayer Sí, sí fui Y había un objeto aquí En el video que grabamos largo Había un objeto ahí tirado Y creo que saqué otro objeto Que había por acá, ¿no? Que brillaba ahí al fondo Creo que sí Sí Lo saqué Lo saqué Y... Había otro que era por acá Que también lo saqué, creo Sí Ya Vámonos a la B Vámonos a la B, cabro Bueno, a través de esto Poco se habla de mi outfit Ah, me dijeron que diera harta vueltas alrededor mío A ver qué pasa Ah, qué buena La pose de Charizard ¿Cuánto sabe? Bueno, bueno Me lo dejaron ahí en... En comentarios Me dijeron Voy a dar harta vueltas sobre ti mismo Oh, Paul Casi se me olvida, Cebax Te voy a dar un consejo genial ¿Qué tienes que decir, Paul? Ya sabes que algunos Pokémon suelen pulular por la hierba alta, ¿no? Pues si te agachas caminando despacito No se enterarán de tu presencia Sí, es como... La técnica que usábamos en... En zonas Pero si sirvas Se darán cuenta enseguida Si no se te da bien el tema Te enseño el truco de Almendruco Pulsar la palanca izquierda Ok, ya lo sé, Paul Gracias Paul Paul, te estás transformando en un tilo Y eso no me gusta De hecho, ¿esto qué te parece Si vemos quién es capaz de capturar más Pokémon? Te vuelo la zorra Porque soy buenísimo capturando puchabón ¿Te acuerdas dónde está la estación de Parno? En la que nos encontramos con Lionel Pues ya sabes Quedamos allí Vamos Vamos para la estación Vamos para la estación No tengo ni un problema con ir para la estación Ojo Bueno, hay tanto Pokémon genial Amé los diseños de todos los Pokémon que hemos visto En esta región Esperen, yo voy a hacer una pesca aquí Porque veo Veo mucho Puchamón Y quiero capturar una Arrucuda Quiero ver si puedo capturar una Arrucuda A ver si tengo suerte Magikar de nuevo No importa Sirven para los intercambios prodigiosos Sirven para intercambios prodigiosos Así que vamos a darle Vamos a darle Destructor Yo creo que le pegamos bastante con Destructor Ahí está Más de mitad de vida Salpicadura Que no nos va a hacer nada Pobre Magikar Lo vamos a capturar Lo vamos a capturar Para tener ahí Para hacer intercambios prodigiosos Ven aquí Moshicorp Captura 3 Bien, bien, bien Oiga, a todo esto Jugadme los motes Porque, wean Mi memoria es frágil Mi memoria es frágil Ustedes lo saben Puntito de experiencia No es malo Wean, quiero una Arrucuda De verdad quiero meterla Quiero ver si la puedo capturar Vamos a intentarlo Vamos a intentar capturar una Mira, allá anda la Arrucuda Y su evolución Veamos si podemos capturar una Que no sé Cómo se llama la evolución De Arrucuda Ya se me olvidó No, otro Magikar Otro Magikar A este lo vamos Simplemente GG A este simplemente GG A ver, Pokémon Voy a ir con el Drallion Y que Drallion le pegue a ese Vamos a ir leveleando ahí A muerte Hay que levelear Ojo, también Hay que levelear Porque si no A tomar por culete Nerviosismo de Drallion Que me encanta Me encantan Las pre-evoluciones De Corvina Encuentro que son Muy, muy lindas Salpicadura Me valió verga Vamos a pegarle Picotazo Que tanto le quitamos Con Picotazo Mira, un poco más Que con el flacaje Que le pegábamos recién Picotazo de nuevo Y a tomar por culete Nos vemos Nos vemos Que te vaya bonito Puntitos de experiencia Bien Drallion está por subir A nivel 11 Vamos a hacer El último intento El último intento De capturar una Arrucuda Cepilla, no cepilla Vamos Vamos Captura No Otro Magical Ya, Filo Filo, GG GG Mandemos a este Magical a tomar por culete Le vamos a pegar Yo creo que un Hidropulso Aunque sea Del mismo tipo Le va a quitar más Que Un placaje Supongo Claro que sí Claro que sí No es muy eficaz Pero a tomar por culete Nos vemos Bien, bien, bien Puntito de experiencia Drallion sube al 11 Bien Genial Genial, genial, genial Vámonos Vámonos Ya no capturamos Ya no capturamos Lo que queríamos Pero no importa Vamos a la Station Vagon A ver Estas tortuguitas Del demonio Que andan ahí Epa ¿Qué hay ahí? Algo hay ahí Ok Otro Rocky D Voy a darle Voy con Hidropulso No más Vamos a levelear Puro y duro Leveleo Puro y duro cabro Chao Nos vemos Para tu casa Bien, bien, bien El Toki está por subir De nivel Recordemos que el Toki A nivel 10 Ya tenemos un Butterfree Así que bien Vamos con las Tortuguitas Con Care Viejo Las Tortuguitas Con Care Viejo Me dan mucha risa Veamos Creo que Hidropulso Igual le va a pegar Su buen resto Asumo mitad de vida O un poco más ¿O no? Porque estos tienen buena defensa Un poco más de mitad de vida Bien, lo confunde Espectacular Que se golpea a sí mismo Por favor Pistola de agua Oh, me la pegó igual No importa No me quita nada Hidropulsete Y nos vemos Nos vemos Sheltly Fuiste bueno Para tu casa Ahora el Toki sube ¿No? Sí, sube de nivel Nivel 9 Bien, bien, bien Bien, bien Después Smoke va a subir de nivel Y Dante también Subió de nivel Bien, Dante Dante y Smoke Son los próximos En subir de nivel Pero vamos a ir ¡Ey! Un Jumper, weón Lo quiero Lo quiero Jumper Ver aquí, weón Es que quiero todos los Pokémon Y no sé a quién Crestamente ir y sacar del equipo Espera, vamos a cambiar de Pokémon Porque contra un Jumper Creo que Dante No es la mejor opción Voy con... Mira el Miao agarró una... Weón El Miao Esencial con su técnica Especial Con su técnica de agarrar todo lo que pilla en el suelo Látigo, ok Poco me vale tu látigo Poco me vale tu... Son muy bonitos los Pokémon de esta generación Insisto Ataque rápido No creo que lo mate Estamos casi al mismo nivel Ataque rápido Weón, no le quité casi nada Entonces Este... El Tosta es de ataque Especial No es de ataque físico Veamos cómo me va con paliza Ni tan bien Ni tan bien Y fue a golpe crítico Veamos Si le puedo quitar un poco más Uno más o no Falta así Ahí está Somos seis, ¿verdad? Hay seis Pokémon en el equipo Así que tiene que pegar seis veces Mosflete estático Cuidado que me puede paralizar Me paraliza Bueno, mosflete estático Poco se habla Voy a cambiar de Pokémon A ver, voy a ir con Miao A muerte Vamos, Miao Latigazo Sorpresa, creo que podría servir bastante A ver Ahí está Bien Bien Vamos a intentar capturarlo Captura de Jumper No hace falta un Jumper En el equipo A ver, uno Due Tres Bien Espectacular Jumper ¿Quién quería un Jumper? ¿Quién quería un Jumper? A ver Espérase Jumper El Naku El Naku Quería un Jumper Ya El Naku Quería un Jumper Bien Subió el Tostas Subió el Dante Y subió Smough Bien, bien, bien Genial ¡Qué lindo tenemos un Jumper, cabro! El Naku quería el Jumper Naku te lo llevas Chin, 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 chin Ahí está Déjame hacerlo al Naku Es un poco un Chagüe El Naku Pero déjame Déjame darle el Pokémon Si lo pidió Lo pidió Lo vamos a añadir al equipo A ver, ¿a quién sacamos? ¿A quién sacamos? Creo que voy a sacar el Miao Ay, que el Miao con recogida Me sirve mucho, güey Creo que el Tosta Tosta está ahí paralizado Te voy a ir un ratito a la... Y... Espérense ¿Por qué me metí ahí? Porque soy idiota Pokémon Miao, entrégame por favor Tu objeto Gracias Bueno, el Miao la hace toda El Miao la hace toda Ahora con esa misma poción Que recogiste, Miao Para el Naku Y que a Floorfly Aunque bueno Si voy para el pueblo Pero bueno Filo Si voy para el pueblo ¿Para qué? ¿Para qué, po? Pero a ver, a ver A ver, ¿qué es? Otro Rocky D El pájaro de la región Así que no me extraña Que aparezca tanto Vamos a usar nuestro jumper Vamos a usar nuestro jumper Ya que tenemos un jumper Vamos a usarlo, güey Puchamón Ven aquí Naku Con moflete estático Qué hueá más buena Qué hueá más buena Con moflete estático Ahí está De seguro, seguro Lo vamos a paralizar Y le vamos a quitar Un buen poco Si es que no lo matamos A ver Moflete estático Chulería Cuidado Cuidado la chulería Vamos Moflete estático Mira Yo Paralizado Lo voy a atrapar Lo voy a atrapar Total Igual me da experiencia Y se puede servir Para algún intercambio O en una de esas Tiene buenos stats Y también Hacemos un cambio Pero lo vamos a meter A la caja El PC por mientras Después nos vamos a preocupar De armar equipo Y todo ese cuento Ahora Solo capturar Y subir Lebelear un poquito Que a todo esto No tengo idea De que El primer gimnasio Al cual nos vamos a enfrentar Y no quiero spoiler Tampoco No le vamos a poner mote Se va al PC Y vámonos Vámonos A la estación Bueno es que es muy lindo El juego De verdad Estoy maravillado Yo creo que Es uno de los juegos Oh Ven aquí Zigzaguar Si Lo quiero Mi equipo también Por la chucha Quiero a todos los Pokémon En mi equipo Porque no hay Deberían hacer Equipo Pokémon De 10 Pokémon Así Tal cual Veamos Tal 6 Ojo Cuidado Destructor No creo que lo mate Pegamos muy poquito Por el lado físico Así que Bien 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 Lo suficiente Como para poder Lenguetazo Me va a paralizar Que buena Bueno Ahora Eso de tener 100% La probabilidad De paralizar Lo encuentro genial Ven para acá Te quiero en mi equipo Te quiero en mi equipo Porque Bueno Contra los Pokémon Fantasma Este Pokémon Es Esencial Si ¿Quién quería un Zigzagoon? ¿Alguien quería un Zigzagoon? Neo Jump Izuna Ok Drepi Sardo Duralodon Ya Ya Se lo voy a poner a la Mónica La Mónica Este va a ser de la Mónica La Monique Se va a llevar este Porque bueno Es un Pokémon especial Para ella Siniestro Normal Pedazo de Pokémon Vamos Si Mote Mote Claro que si Se lleva Mote Déjenme en los comentarios Cabros Si quieren Mote Porfa Déjenme en los comentarios Que Pokémon quieren Y yo les pongo su Mote De verdad Ahí está Añadirlo al equipo Obvio que si ¿A quién sacamos? Esa es la weá Mira y el Miao Agarraba una super poción Miao El Miao Está haciéndolo todo Para que no lo saque del equipo Pero todo Está haciéndolo todo Weón Y tengo muy buenos Pokémon Weón Quiero que Smoke Por tema de tipo Weón Por ahora Porque es agua roca Y ya tengo a Dante Cumpliendo el papel del agua Entonces Smoke Por ahora Por tema de equipo Lo voy a sacar Y voy a meter ese weón Que este weón Me va a servir mucho Me va a servir mucho Yo lo sé Yo lo sé Epa No venga a darme la cacha Por favor Espérense Puchamón Ya Dante está paralizado Aunque ya no voy a pelear con nadie Vamos a ir directo A curarnos Rápidamente No voy a pelear con nadie Con nadie Con nadie Con nadie Vámonos de aquí Y vamos a curarnos rápidamente Weón Que hermoso Weón Amo este juego Lo amo Desde el fondo De mi cuero Weón La estación está por aquí Si se Oye Paul De verdad De verdad Paul Estás transformándote En un fucking Tilo De los demonios Masuda Debe reírse mucho Haciendo un personaje Así como que sea Tu rival Tu compañero rival Y que sea súper odioso Debe gozarlo Debe decir Ya le voy a poner este weón Para que lo weca Para que se caliente Jugando Mira que buen equipo Mira que buen equipo Papu Mira que buen equipo Papu Ok A todo esto Eh Miau Objeto Devolver a la bolsa Gracias Miau Miau Con recogida Ese miau con recogida Es lo mejor Que no ha podido pasar Este era el recuerdo De movimiento Aquí podíamos comprar Cosita o no Me gustaría comprar algo Ok A ver Pokeball tenemos 25 Todavía nos quedan Bastante Posición estamos bien Anti hielo Despertar Antiparalizador Revivir Estamos bien Como que no necesitamos Comprar nada Vámonos a la chucha Vamos a la estación Del trome Hola Que tal te ha ido Seba Cuanto has capturado Yo conseguí uno Muy especial Caray Pues ya has capturado Unos cuantos Tu equipo a punta alto Pero por su pollo Oh rapidez No es malo No es malo Rapidez Lanza rayos De forma de estrella Que no fallan nunca Es muy Es salvable Rapidez Sirve para enseñar Nuevos movimientos A los Pokémon A lo mejor Es que puedas usarla Tantas veces Como quieras Esta en concreto Se llama Rapidez Y me la ha dado Mi hermano Ok Y ahora Pillar el tren Hasta Ciudad Pistón Y a comenzar El desafío De los gimnasios Sígueme Vamos 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 para allá Quiero Quiero ya Empezar Los gimnasios Te lo juro Que sí Vos son los dos Esperad Oh La mamá de Paul Oh Y my mother También Que bonita Nuestra mamá Ojo Cuanta parte Yo aquí Estoy opinando Desde mi punto de vista Como jugador No es como que realmente Sea mi mamá Ok Pero es bonita Bueno Mamá Mi intuición materna Ya me decía Que acabaría sucediendo esto Desde el instante En que Scarbony Se convirtió En tu compañero La profesora Magnolia Tuvo la gentileza De ponernos al corriente Toma Te he traído esto Para que puedas ir de acampada Y que disfrutéis mucho Oh El kit de acampada Es para que acampemos En la zona salvaje Su Su Genial Weón Ahí está Este kit Quiere todo lo necesario Para montar una tienda De campaña Y cocinar Weón Vamos a poder hacer Los curry Ya sea en el área silvestre O en zonas de acampada Ah ok Es una recampada Aparte de el área silvestre Interesante No te preocupes Siempre que tu compañero Y tu hermano Es que hay unido Nada os detendrá Gracias mamá Pienso convertirme En campeón Para dejar el pabellón Bien alto Este Weón Ya La tiene clara Seremos la primera pareja De hermanos campeones De la historia Bien Me gusta eso De que el Weón Siempre piensa en su hermano Como un rival Y no como un enemigo Estupendo Estupendo Y sobre todo Cuidados Pasadlo muy bien No os preocupéis Por nosotros Venga Vámonos Nos esperan Entrenadores Fabulosos Saturnipen Y Pokémon Para parar un tren La emoción Me desborda Cebax A mi también Weón También estoy Con el Hype También estoy Con el Hype Máximo Weón El puto Hype Weón Esta Es que hermoso Hermoso Miren que bonito Se ve Weón Si insisto Yo no sé Cómo hay gente Que critica esto Oh La zona alrededor De Ciudad Pistón Se llama Área Silvestre Es un lugar Fantástico Está lleno de Pokémon Correteando de aquí Para allá Oh Weón Los Pacham Por si fuera poco También puedes acampar O incluso pescar Es lo más Genial Weón Qué genial Quiero llegar ahí Quiero llegar ahí Ya Aparte Para que este Weón Deje de dar la cacha Jajajaja Fucking Paul Hinchalas Pelota Un kilo Weón Oh Ya llegamos Oiga Esta no es la estación Del área silvestre ¿Por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto Nos hemos encontrado Un rebaño de gulo En la vía del tren Que nos ha obligado A detenernos Ah Pues menuda suerte En realidad ¿Suerte? Es que el área silvestre Es enorme Claro Hay Pokémon Vamos a poder acceder El tiro al área silvestre Ya saben lo que eso significa ¿No? Pues que nos podemos crear Un auténtico equipazo Oh Loco Y se fue así tal cual Cabro Lo dejamos por aquí Este primer episodio del día En un rato más Se viene otro episodio Y así Así Cabro Ya que no se puede hacer En directos Por la cuestión Del incendio Pero vamos a tener Videos cabro Videos Si vamos a tener Y por montón Así que cabro Lo dejamos por acá Los quiero Un montón Gigante Bueno Gracias por su apoyo Los amo Los adoro Así que Durante todo el día Prepárense Que capítulos Les voy a traer Así que tranquilen John Wayne Y apenas se arregle todo Volvemos a los directos Cabro Y a hacer todo lo que Tenemos pensado hacer Los quiero un montón Un besote Un besote Acuérdense Tanto a mis redes sociales Abajo Para que se enteren De todo lo que pasa En el canal Discord Instagram Twitter Todo Únanse Para que siempre Estén enterados De lo que sucede Con el canal Y segundo Si no estás suscrito Suscríbete Se viene una rifa Espectacular Ya ahí las dejo Mañana habrá video De ello Atenti Atenti Besitos Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau